La Policía Nacional a través del Coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento Magdalena Medio, ha garantizado la seguridad en esta zona del país con ocasión de las elecciones presidenciales de segunda vuelta. Todas las mesas, en todos los puestos de votación están cubiertas por parte de la Fuerza Pública, garantizando toda la seguridad para que el día de hoy todos los barranqueños especialmente salgan a ejercer su derecho al voto, vivir la fiesta democrática con respeto, con responsabilidad, con tolerancia, para que sea todo un éxito. Les repito, toda la Fuerza Pública en dispositivos especiales, no solamente en las mesas de votación, en los puestos de votación, sino en toda la ciudad están dispuestos para que puedan salir este domingo. El oficial ha dicho que para el cumplimiento de estas garantías hay ya en ejercicio todo un dispositivo de seguridad en su jurisdicción. Bueno, por parte de Policía Nacional son más de mil mujeres y hombres que van a estar en el dispositivo de seguridad electoral del día de hoy. Tenemos un acompañamiento y un apoyo especial por parte del Ejército Nacional, la Armada Nacional. En total son alrededor de dos mil personas con organismos de socorro que van a estar dispuestas para todo el certamen electoral del día de hoy. El coronel Sánchez Acosta también ha hecho un llamado a respetar los resultados de este domingo e invitó a todos los ciudadanos a participar de esta jornada democrática.